Entonces voy a compartir mi pantalla, con su permiso. Perfecto, gracias. En este momento. Por favor, si me confirman si se está viendo mi pantalla. Sí. Ya, voy a hacer esto aquí. Ya, bueno, yo quiero comentarles un poco sobre el acoplamiento de OpenSees con SENSYLAD para análisis no lineal estático. Bueno, en realidad es algo que estamos trabajando en un grupo de investigación que hemos armado aquí en Ecuador. Ya les voy a comentar en el contenido de mi presentación rápidamente sobre SENSYLAD, sobre OpenSees, que es algo bastante conocido. Por eso estamos en este grupo de conversación, porque queremos o conocer más o compartir lo que ya hemos trabajado hasta el momento con OpenSees. Análisis no lineal estático, Pushover, también es uno muy conocido. Muy conocido. Es como la primera escalón para análisis no lineal. ¿Y cómo se hace actualmente con SENSYLAD? SENSYLAD es un sistema computacional que también hace Pushover, pero tiene algunas limitaciones. En OpenSees hay mucho más modelos. Entonces hemos tratado de acoplar un poco lo que ya teníamos para trabajar con estos modelos y con todo lo que hay de OpenSees. Entonces, en primera instancia, probamos con el Pushover, ya que es un poco más sencillo de hacerlo así. Los nuevos proyectos que estamos trabajando y al final, bueno, si tienen algunas consultas, con mucho gusto. Respecto a SENSYLAD, es un sistema de computación desarrollado por el doctor Roberto Aguiar Falcone, que es docente en la ESP acá en Ecuador, al que los estudiantes, y bueno, ya actualmente ya han hecho maestrías, doctorados, son docentes también de algunas universidades en Ecuador, se han unido para contribuir con funciones y para poder generar mucho más contenido científico respecto al análisis matricial, también a la parte de dinámica de estructuras. Este blog nosotros empezamos con el doctor Roberto Aguiar en la pandemia, ya que las clases cambiaron a modalidad virtual, entonces el doctor necesitaba también grabar algunos videos, y si a ustedes les interesa, hay mucho contenido gratuito en español que está a disposición. En SENSYLAD hay rutinas para hacer análisis estructural, en primera instancia eran análisis estructural lineales, estructuras en 3D, tridimensionales, que tienen regularidad, otras estructuras que son irregulares, también se las puede considerar, tanto en el espacio como en el plano. Y desde algunos meses atrás estuvimos trabajando en análisis no lineal, acoplando el OpenSys, y de eso es lo que les voy a hablar el día de hoy. Hay muchas otras funciones realmente en SENSYLAD. Es algo que el doctor Roberto Aguiar empezó en el año 2000 aproximadamente, y como ha tenido algunos alumnos o muchos alumnos, se ha ido sumando rutinas y se ha ido aumentando el sistema de computación. También tiene algunas rutinas disponibles para peligro sísmico, escalamiento de señales sísmicas, hallar espectros de ductilidad constante, los mismos modelos de movimiento del terreno, atenuación, y muchas otras rutinas que son las que se estudian generalmente en cursos de pregado o posgrado, en análisis estructural, o en dinámica, o en peligro sísmico. Entonces, en las nuevas funciones que hemos estado desarrollando con el doctor Roberto Aguiar, la ingeniera Julia Piratasi, mi persona, es acoplar SENSYLAD y OpenSys, y les dejo aquí unas referencias, por si están interesados en conocer un poquito más del tema, de algunos artículos, o dos artículos, un artículo, un primer artículo del acoplamiento para hacer pushover en estructuras en el plano, estructuras metálicas, pórticos de acero estructural, y también colocando diagonales concéntricas de forma de B o de X de múltiples pisos. Y un segundo artículo es una monografía que recoge un poco la introducción al análisis no lineal. Esto lo hicimos porque acá en Ecuador, en pregrado no se enseña análisis no lineal, y cuando ya se hace una maestría, se empieza a estudiar un poco, pero es difícil obtener información en español, o con un grado de detalle, que uno pueda ver en realidad cómo es el análisis no lineal, que vaya entendiendo paso a paso. Entonces, hemos tratado un poquito de desplasmar nuestras ideas, y siempre se ha ido un poquito mejorando, y son bienvenidas también las sugerencias. En OpenSys conocemos que es un sistema de computación abierto para modelar estructuras y problemas también técnicos sometidos a terremoto. Y algo que a mí me agradó mucho cuando empecé a utilizar OpenSys, es que es de código abierto, y que nos permiten a todos ser desarrolladores. Que nos permiten, y ellos dicen, y bueno, en alguna parte nos muestran, estamos mejorando, estamos apoyándonos a diferentes versiones, y también esperamos comentarios de las personas, y hay una comunidad realmente de OpenSys. Entonces, esto es muy bueno, ya que siempre se pueden mejorar las cosas con las opiniones de los demás. Todos tenemos diferentes puntos de vista. Entonces, en el análisis no lineal estático, conocemos, aplicamos cargas laterales con cierto patrón de cargas a nuestras estructuras. Estas cargas laterales generan desplazamientos en cada uno de los pisos, y lo que se reporta realmente es el desplazamiento en el último piso, y el cortante en la base. Y esto al graficar, tenemos una curva pushover, una curva de capacidad, que trata de representar el probable desempeño de nuestras estructuras. De alguna manera, cómo va a estar en diferentes fases cuando está sometido a cargas laterales. Y en el análisis no lineal, a diferencia del análisis lineal, donde la matriz de rigidez y el vector de cargas son constantes e independientes de los desplazamientos, acá tenemos que varían la rigidez y varía el vector de cargas con los desplazamientos. Esto es mucho más real, y entonces nuestros modelos deben ya ir migrando, y creo que con el avance computacional ya han ido migrando hacia análisis no lineal, inclusive hay análisis no lineal en muchos escenarios, unos mucho más detallados, unos más simplificados, que nos ayudan a representar de mejor forma el comportamiento de nuestras estructuras. Conocemos que los materiales en realidad no se comportan de manera lineal 100%, en cierto punto de material con algún grado de deformación lo que hace es perder resistencia, rigidez, y se va deteriorando en el tiempo, se va deteriorando su nivel de su comportamiento. Y eso lo captura mejor el análisis no lineal con la linearidad física o no linealidad del material. Y la no linealidad geométrica que tiene que ver con esto de que las cargas van a variar en función del tiempo, ya que se deforma nuestro elemento y al deformarse nuestro elemento, tenemos nosotros una condición distinta. En el análisis general, cuando nosotros hacemos análisis lineal, el diagrama de momentos en esta viga en Cantiliber únicamente va a depender de la carga B por el brazo de palanca que es L-X y tendríamos nuestro momento MDX. Pero cuando ya consideramos de que va a deformarse el sistema y que esto va a implicar un cambio en las condiciones de esfuerzos, este momento va a cambiar respecto al que teníamos originalmente. Entonces, esto se puede modelar con la no linealidad geométrica. En SenseiLab, el análisis Pushover se lo realiza y bueno, hay algunas funciones para hacerlo en el plano y vamos viendo también el probable desempeño que tiene nuestro pórtico. Vamos viendo cómo se van formando las rótulas plásticas en nivel de esfuerzo en el cual está cada uno de nuestros elementos en base a un modelo en honor al tiempo no lo voy a explicar a detalle pero es un modelo muy simplificado de Gibson que también lo mencionó anteriormente Gonzalo y lo que se hace es tener diferentes matrices de rigidez o matrices de flexibilidad para cada uno de los posibles escenarios cuando la estructura o cuando el elemento no tiene o el elemento original se considera tres grados de libertad tenemos esta matriz de flexibilidad si se forma una rótula plástica a flexión o un agotamiento a flexión en uno de los extremos por ejemplo en el extremo derecho los grados de libertad cambian en nuestro elemento y la matriz de flexibilidad cambia con ello igual al formarse un agotamiento a flexión en el lado izquierdo del elemento cambia la matriz de flexibilidad cambia la matriz de rigidez y esto se va considerando en nuestro modelo ya de pórticos o en nuestro modelo de las estructuras tridimensionales hasta un punto en el cual los elementos pueden llegar a tener afectación tanto al inicio como al final por flexión o sea ya hay un agotamiento ya hay unas rótulas plásticas y el elemento va a trabajar únicamente como un elemento axial como un elemento tipo armadura con una matriz de flexibilidad o que al final se traduce en una rigidez axial y con eso vamos integrando nosotros o vamos haciendo nuestros análisis pushover con Censilab cuando yo empecé cuando yo conocí Censilab me gustó mucho esta idea porque como ingeniero estructural vamos viendo el análisis paso a paso y vamos viendo qué matrices se van cambiando en qué forma se van cambiando y vamos entendiendo el pushover de manera conceptual paso a paso pero ya hay cosas desarrolladas entonces nosotros tenemos que tratar de acoplarnos también a un mundo globalizado y tratar de usar lo que ya otras personas han estado trabajando allí nos surgió Censilab es algo que es hecho por ecuatorianos personalmente me siento muy orgulloso de eso de conocer que el doctor Roberto Aguiar es conocido en Latinoamérica por Censilab por cómo se hacen estos cálculos paso a paso y que tenemos el potencial también para desarrollar funciones como ya lo vimos en el caso anterior un panel de mampostería muy muy bueno una ventaja es que es de acceso libre y está en español esto para muchos de acá en Latinoamérica realmente es una limitante tener información en inglés se vuelve una barrera entonces es una ventaja Censilab y la facilidad también para ingresar los datos cómo está actualmente programado en Matlab o puede ser corrido también en Octave se lo puede hacer muy fácil modelar una estructura en OpenSys vimos ventajas colaboraciones a nivel mundial como en este caso el grupo de conversación el cafecito que estamos teniendo tenemos un gran potencial para análisis no lineal hay muchos modelos y cada día se están reventando nuevas funciones que son de gran ayuda pero una desventaja al menos que yo le vi en Ecuador es que no es muy conocido no es muy conocido por los profesores de las universidades o no es muy conocido por profesionales practicantes entonces allí todavía hay una brecha que debemos romper pero si unimos las fuerzas y hacemos una sinergia podríamos avanzar mucho más rápido por lo menos para dar a conocer en Ecuador lo que es OpenSeas y que se utilice un poco más que se difunda un poco más al igual que Sensor para la no linealidad del material si bien hay modelos desde un modelo muy simplificado hasta modelos mucho más sofisticados nosotros hemos decidido empezar por los modelos de plasticidad concentrada a medida que aumentamos la complejidad del modelo la precisión también aumenta incrementa pero el tiempo computacional y los esfuerzos también se incrementan entonces por eso empezamos con estos modelos de plasticidad concentrada si bien tenemos nosotros los pórticos la forma general en la que estamos modelando y aquí solamente es algo que se ha empezado a hacer se puede también cambiar se puede mejorar es un modelo como para dar a conocer el programa y como para que las personas puedan hacerlo o puedan utilizar entonces a los elementos tipo barra se los divide en cinco elementos una parte rígida una parte que tiene el comportamiento no lineal aquí está la plasticidad concentrada un elemento elástico porque pensamos que en ese tramo no se van a dar incursiones en el rango no lineal nuevamente en la parte final del elemento allí modelamos la no linealidad un brazo rígido que lo que tratamos de hacer es simular estas zonas de panel un segundo aporte es modelar en realidad la flexibilidad de la zona de panel ahora es un modelo continuo aquí con una conexión rígida pero se podría mejorar cambiando y modelando la zona de panel para columnas usamos estilo 01 bilineal y para vigas en los extremos estamos utilizando Ibarra Medina Clanguinca las vigas se dividen a su vez en dos elementos porque eso nos facilita al momento de colocar las diagonales para poder evaluar qué sucede con el pórtico con diagonales concéntricas entonces hemos decidido colocar dos elementos en vigas teniendo más o menos esta disposición de los modelos constitutivos elástico en columnas un bilineal y en vigas modelando Ibarra Medina Clanguinca para las diagonales nuevamente al elemento se lo está dividiendo en cinco elementos cinco sub-elementos de los cuales uno es un brazo rígido que trata de simular la placa de conexión la placa gáser tanto en el inicio como en la parte media de la viga si es el caso de B invertida hay una zona que toma en cuenta el comportamiento no lineal del material con estilo 02 y hay un elemento intermedio que es un elemento tipo truss aquí en realidad tuvimos un problema y este elemento tipo truss también considera el comportamiento no lineal y estos serían los modelos que se está trabajando para diagonales para la no linealidad geométrica lo que conocemos es que en realidad nos permite pasar de un modelo básico de un modelo fundamental a un modelo de coordenadas locales y a un modelo de coordenadas globales y esta transformación es en base a matrices para tener en cuenta el vector de cargas y la matriz de rigidez realmente lo que yo conozco tenemos en los modelos de no linealidad geométrica o transformaciones geométricas lineal P delta y corrotacional entonces cada uno de ellos tiene su particularidad por ejemplo el modelo P delta toma en cuenta los desplazamientos relativos al inicio y al final del elemento y para las matrices de paso de un sistema fundamental a un sistema local tiene que ver no solamente con la longitud inicial del elemento sino con esta diferencia entre los desplazamientos al inicio y al final de la barra para la transformación de un sistema de coordenadas locales a un sistema de coordenadas globales tenemos en cuenta el ángulo original director de la barra respecto a la horizontal para los modelos lineal en realidad no se considera esta diferencia igual se sigue considerando la longitud inicial del elemento y la orientación inicial del elemento del ángulo beta y para corrotacional esto va variando en el tiempo va calculando el programa cuál es la orientación en el espacio y cuál es la longitud del elemento para el pushover nosotros decidimos optimizar un poco el esfuerzo computacional y hemos determinado para vigas una transformación geométrica lineal en columnas como es un pushover nos interesa mucho el desplazamiento relativo entre los extremos del elemento el nudo inicial y final entonces pasamos a una transformación geométrica p delta y en las diagonales efectivamente hay mucho más deformaciones son muchas más grandes y más sensibles entonces trabajamos con una transformación geométrica corrotacional la idea en Science Lab es para modelar un pórtico como el que vemos aquí de tres vanos seis pisos nosotros solamente necesitamos nudos coordenadas de x y y y la conectividad es decir cada elemento se identifica por un nudo inicial y por un nudo final con eso queda perfectamente definida una geometría entonces nosotros lo que hacemos y la forma en la que se numeran los nudos y elementos es la que se muestra aquí hay algunas rutinas como para ya nos dan directamente estos gráficos con la numeración de nudos la numeración de elementos y el orden es las columnas de primera instancia desde la parte del primer piso hacia la izquierda y subimos la numeración por ejemplo tenemos elemento uno dos tres cuatro en los siguientes niveles igual de izquierda a derecha una vez que terminamos con todas las columnas por ejemplo el elemento veinticuatro empiezan las vigas elemento veinticinco elemento veintiséis y así sucesivamente todos los pisos hasta el último elemento que es el elemento sesenta para las diagonales la numeración es después esto porque Sensilab está orientado también a análisis matricial en pregrado entonces lo que hacemos con los estudiantes es que se dé cuenta cómo se forma la matriz de rigidez y la matriz de rigidez es la contribución de las columnas la rigidez de las vigas la rigidez de las diagonales y no siempre el pórtico es un pórtico en acero sino también pórtico con un mismo armado con diagonales en acero entonces allí como que se divide el problema en espacios de cálculo entonces el estudiante lo va entendiendo cómo se va formando en realidad este análisis estructural pero no es que colocamos de nudo en nudo con coordenadas y conectividad sino que hay algunas rutinas que lo que nosotros hacemos es damos la separación de vanos 7 metros 7.31 5 metros 7.31 5 metros 7.31 5 metros los vanos pueden ser de diferente longitud y pueden ser cuantos vanos ustedes quieran en su problema lo mismo para la separación de pisos desde el piso 1 hasta el piso N entonces con eso ya hay rutinas que lo que hacen es generar todos los nudos y todos los elementos automáticamente cuando queremos ingresar por ejemplo diagonales lo que hacemos es identificar el vano el marco la crujía en la cual nosotros tenemos las diagonales numerando las crujías o los vanos de izquierda a derecha desde el piso 1 hasta el piso N como están aquí identificamos en qué marcos son los que van las diagonales por ejemplo diagonales de B invertida dentro de una variable llamada mar y allí estaría la diagonal en el marco 2 marco 5 marco 8 11 14 17 y de esta forma se colocan automáticamente estos elementos ya estaban los nudos creados lo único que tenemos que crear es la conectividad esto también aplica para paneles por ejemplo de mampostería que también hemos modelado con el modelo de Bunnell y Mossalad y también podríamos implementar en algún futuro estos paneles que me parece una idea muy interesante entonces automáticamente en Mossalad ya se genera la geometría y también si se quiere colocar x de múltiples pisos lo que hacemos es subdividir el problema dos variables uno colocamos los diagonales en forma de B invertida y en otra variable colocamos las diagonales en forma de B están aquí entonces allí van en cada vector en cada uno de ellos van qué número de vano es el que contiene la diagonal de manera similar se hace también para 3D uno identifica vano a van o más bien pórtico a pórtico y puede colocar diagonales de una manera simplificada a mi modo de ver entonces todo esto hay rutinas como no tenemos mucho tiempo no les puedo mostrar rutina a rutina pero lo que hace es convertir a los modelos de barras enteras en modelos subdivididos de 5 elementos miren aquí está Descensio Lava OpenSease como estamos usando plasticidad concentrada las barras el elemento 1 se divide en 5 elementos claro que hay elementos que son de plasticidad concentrada que son elementos de longitud 0 por ejemplo el 2 y el 4 es decir allí se generan dos nudos en el mismo lugar y se modelan como un elemento de longitud 0 todo esto lo hace internamente algunas rutinas pero estas rutinas como es de MathLab también se las puede modificar o se las puede adaptar por tiempo lo único que voy a mostrar es lo único que mostré más bien es la geometría pero en los enlaces que les mostré al inicio están las rutinas de hecho ustedes pueden descargar los programas de MathLab pueden ejecutarlos y lo que hace este programa es tiene explicado con comentarios hemos tratado de ir colocando comentarios para las personas que lo deseen lo puedan utilizar y pasamos del programa principal donde definimos los datos mediante esta función que es la función para mí la principal pasamos a un archivo TCL que se genera en la carpeta en la que ustedes ejecutaron en MathLab entonces si no quieren cambiarlo directamente en MathLab pueden cambiarlo en el TCL incluyendo quitando mejorando o adaptando algunas otras cosas pero ya se genera toda la información de la estructura en este archivo esto porque como les digo acá no es muy conocido y las personas no programan en TCL y mucho menos en Python todavía están programándose recién o está adaptándose en MathLab entonces nos queda todavía una brecha por superar entonces ya una vez que alguien tiene este código yo creo que se optimiza el tiempo de esta persona y si es una persona que está empezando en OpenSys este código lo que hace es abrirle un poco más o darle luces de cómo es la modelación que tiene que tener por ejemplo para darles una idea del fragmento de esta función lo que hacemos es ir desde un nudo 1 hasta el nudo n y vamos generando en realidad para cada nudo el código TCL entonces va colocando la palabra nudo el nombre la etiqueta del nudo y las coordenadas y en los nudos que se les asigna masa también identifica cuáles son y les asigna automáticamente la masa en la dirección que nos interesa para el análisis Pushova no solamente necesitamos de las rutinas de MyLab sino también necesitamos de algunas rutinas que están en Internet de OpenSys que no son de mi autoría ni de la autoría de las personas que estábamos escribiendo el artículo que ya estaban desarrolladas por ejemplo Display Model 2D hay algunos otros modelos de plasticidad concentrada que lo que hicimos es tomar ya lo que está hecho implementar nuestros programas y hacer que se ejecuten los modelos entonces esta es la gran ventaja que nosotros vimos que hay mucha información disponible necesitamos obligatoriamente también el OpenSys para que se ejecute automáticamente y en MyLab la función o la línea de código que hace que se ejecute es esto abre OpenSys ejecuta el archivo previamente generado TCL Pushover y un bajo estructura y aparece una ventana emergente con la visualización del Pushover nuevamente otra limitante es que hasta allí en las funciones originales o como se ve el programa es esto se generan y esta es una ventaja se generan archivos de texto en carpetas y nosotros tenemos que post procesar esa información esto es importante para poder hacer múltiples análisis para las personas que están recién empezando tal vez es algo como que les cuesta un poquito llevarse al Excel y tiene que invertir un poco más de tiempo entonces lo que hicimos también es adaptar algunas funciones para que lea los resultados y genere la curva Pushover y pueda tener información de por ejemplo cuál es el cortante en la base cuál es el desplazamiento en el tope y en base a la metodología PEMAP695 determinar el desplazamiento efectivo de fluencia determinar el desplazamiento último y poder determinar también los cortantes de esos puntos el nivel 2 como lo llamamos porque fue lo siguiente ya una vez que vimos que funcionó nuestro nivel 1 de que hicimos un pórtico regular con una única sección de columna y viga pasamos a múltiples secciones de columnas y múltiples secciones de viga pero que el usuario no tenga que ingresar todos los datos y no solamente da geometría por ejemplo usamos vigas tipo I tipo W y lo que ingresamos allí es la geometría del perfil y automáticamente algunas funciones ya definen el modelo no lineal o ya definen el código de OpenSys para estos materiales para estos elementos entonces también que hicimos si bien el pushover en estructuras planas en estructuras regulares no es recomendado mucho más si se coloca distribución en primer modo de vibrar las fuerzas laterales pero de manera académica como que el estudiante dice ¿qué pasa si es irregular? ¿cómo cambia? entonces adaptamos algunas funciones de manera académica para que el usuario lo pueda ejecutar dividiendo el problema en problemas de bloques regulares por eso está un bloque 1 un bloque 2 el usuario da el SB y el SP para ambos bloques y luego hay otras rutinas que es como que une la información y genera el modelo más grande también nuestro siguiente intento es ¿qué pasa ahora si no tenemos diagonales concéntricas sino diagonales excéntricas? ¿qué pasa con el elemento tipo lin o este elemento de enlace? ¿cómo lo modelamos? ya teníamos el modelo primero del pórtico con placididad concentrada entonces ya como que cambiar todo eso no valía dejar todo el trabajo que ya habíamos hecho entonces dijimos bueno probemos si a este elemento también lo modelamos como un elemento de fibras para ir un poquito avanzando en diferentes tipos de elementos diferentes modelación entonces así lo hicimos cogimos al elemento de enlace lo subdividimos en fibras y aplicamos igual aquí un comportamiento a flexión y a corte para que en función de la longitud del elemento de enlace tenga el comportamiento acorde a la literatura y ensayos de comportamiento de este tipo de pórticos entonces al mismo pórtico lo modelamos varias veces y esto nos daba como luces para ir comparando que sistema resistente a cargas laterales podía ser más adecuado y sin cambiar mucho algunas consideraciones y poder tener algunas conclusiones previas de manera académica para que el estudiante pueda ver el comportamiento estructural de estos pórticos como les digo nosotros no trabajamos tanto en OpenSea sino más bien en Science Lab y implementar funciones en este sistema de computación entonces como hay programas comerciales el TAPS el SAP que 2000 que generan análisis estructural pero tienen un costo en cuanto a la licencia comercial entonces para los estudiantes lo que hicimos es desarrollar lo que estamos haciendo es desarrollar funciones que le permitan modelar pórticos de acero pero que le permitan ir visualizando el cálculo primero el análisis y el cálculo y el diseño de estas estructuras es decir vamos haciendo el análisis sísmico luego pasamos a un análisis estático con diferentes estados de carga combinaciones de carga vamos integrando un poco para calcular la demanda versus la capacidad de los elementos y de manera gráfica hemos incluido algunas funciones para que sea mucho más fácil de visualizar entonces así el estudiante va acompañado paso a paso del procedimiento para calcular y luego se puede pasar evidentemente a cualquier otro programa para modelar estructuras mucho más complejas o ya estructuras de la práctica profesional entonces esta parte es algo que estamos trabajando es también incluir algunas funciones que nos permitan directamente calcular o más bien representar cuando empujamos a nuestra estructura con cargas laterales cómo se van formando las rótulas plásticas versus la curva push over entonces vemos aquí ya hay una primera influencia ya comienza a haber un comportamiento no lineal ya va a haber un daño en alguno de los elementos se va marcando en los elementos de las posiciones que hay esos daños y en esta simbología lo que va el estudiante entendiendo es qué nivel de esfuerzo qué nivel de rotación momento tiene su elemento evidentemente que esto es una para cada elemento es diferente los valores numéricos de momento y rotación pero va entendiendo cómo se va formando estos colores en los extremos de los elementos y por qué es que decae la curva push over o por qué es que decae la resistencia y la rigidez de estos elementos y cuándo termina el análisis entonces todo esto solamente son algunas versiones 2 de de las funciones que ya existen para pasar después de haber hecho el análisis de haber diseñado su pórtico en estructura metálica ahora evalúe el probable desempeño y ahora si usted quiere de alguno de los elementos ver el comportamiento momento rotación lo puede hacer escoge el elemento si es al inicio o al final del elemento que quiere como ir visualizando el comportamiento y automáticamente las funciones o se generan estos gráficos y el estudiante lo que va haciendo es ver cuántos están inmediatamente ocupacional cuántos están en seguridad de vida cuántos ya están en una ya están agotados cuántos ya están en colapso o en prevención de colapso o cuántos pasaron de ese nivel de esfuerzo y eso le motiva a poder todavía corregir su diseño si lo es necesario para mejorar para mejorar el comportamiento global de su estructura todo esto orientado a trabajar en comunidad igual los códigos son libres pueden escribir pueden enviar algunos códigos y están también en algunas páginas de internet muchas gracias por su tiempo muchas gracias Silvia por el espacio también en este grupo de conversación muy interesante mucho trabajo me gusta especialmente la segunda parte para mostrar el resultado eso es también importante para comunicar la análisis y me gusta que tienen están pensando los estudiantes para aprender las cosas a cada nivel así que bien buena gracias muchas gracias tengo una pregunta la viga cuando ponen eccentricly frames esa viga que elemento usa allá ese usa un elemento de fibras y la subdividimos en algunas capas entonces es por elementos de fibras me parece que usa el stick 02 pero es el material pero que que elemento usas no basado en fuerzas están todos los elementos ok so the force based element así como es ok está interesante pero porque en eso así que continua la cosa porque en el otro elemento son concentrated plasticity así que son elástico y hinges a la a los lados ¿no? pero este continua decimos un force based element el único que usan en toda la estructura ¿no? sí exactamente los otros son solamente plasticidad concentrada y el único de plasticidad distribuida que estamos utilizando ok bien bueno muy interesante gracias ¿alguien tiene preguntas? yo te quería preguntar en la modelación de las diagonales que también la están haciendo con un elemento elástico y plasticidad concentrada también pero mi pregunta es como esas diagonales disipan mucho por esfuerzo axial si han controlado o si se puede controlar la diferencia que han con modelar toda la barra no lineal ¿por qué? porque la elongación que puede tener esa barra la estás concentrando en los extremos pero si fuese toda no lineal la elongación estaría a lo largo de toda la diagonal entonces las deformaciones globales serían supongo distintas no sé no lo he controlado me lo imagino así estás controlando o sea la deformación no es lo mismo que un elemento a ver si me explico tenga un 2% de deformación en 10 centímetros o un 2% de deformación en 500 centímetros va a ser el desplazamiento global mucho más más grande tal vez no sé si se lo han visto lo han calibrado o han visto que no tenía influencia si te cuento que inicialmente era un elemento elástico en el centro de la barra pero nos presentaba algunos problemas y realmente cuando comparábamos con otros programas no estaba dando los resultados igual entonces ahí nos pusimos a analizar dónde estaba el error porque en alguna parte tenía que haber un problema entonces cambiamos ese elemento y también le pusimos un tope para resistir hasta cierto nivel de fuerza axial y de ahí ya hay un comportamiento bilineal entonces sí es un un bilineal en ese en ese centro de la diagonal lo único que hicimos con las hinches desde o con las rutulas básicas de los extremos es como que no pasen momentos solamente liberar momentos pero ¿por qué no así que la barra elástica en el medio y es un truss element o un force based element qué tipo de elemento usan y me parece que tiene demasiado demasiadas partes decimos como dice Gonzalo donde se donde se deforma y yo pienso hay que ver un poquito con más detalle ese elemento como qué usan en los hinges y qué usan el elemento en el medio sí inclusive lo que todavía nos falta un poco también controlar es este el pandeo ver si podemos modelar pandeo en las barras con algunos modelos es un nudo en la mitad del elemento pero creo que todavía hay mucho que mejorar allí hay mucho trabajo en esa cosa que ponen no sé el nombre de quién lo ha hecho pero que ponen displacement beam column elements dos así que pueden modelar el buckling con esos elementos en vez que un elemento axial y los hinges usa un elemento o dos elementos de force based elements y así que puede hacer mostrar el buckling y cosas así también si eso todavía estamos bueno nos falta y sería un avance adaptar ese bien interesante la cosa bien buena bueno espero que pasaron bien la hora con nosotros y nos vemos a la próxima y si quieren juntarse en vivo para hablar de open seas o de cosas así júntense en el silviasbrainerie.com muchas gracias hasta la próxima chao chao